El personal de la comisaría Verasategui I a las órdenes del comisario Alberto D'Alessandro, continuando con los distintos operativos en el ámbito de su jurisdicción en las calles 21 y 125 de Verasategui Centro, lograron interceptar a dos personas masculinas que como vendedores ambulantes comercializaban gran cantidad de CDs, de los cuales se constató compactos de películas y música en formas de CDs y DVDs. Los mismos son de carácter apócrifos, cada uno con sus portadas con las distintas compañías y artistas, siendo las mismas fotocopias a color, la cual a simple vista se consta que no son originales. Por lo que en presencia de testigos se logró el secuestro de la cantidad de 180 CDs de música, 150 de películas en formato DVD y 65 juegos de Playstation en forma también de DVDs. Se procedió a la aprehensión de los responsables de 26 y 32 años de edad respectivamente, a quien se los procesó por la infracción de la ley 11.723, derecho de la propiedad intelectual, y además por la ley 22.362, derecho a la propiedad de las marcas. Tomó la intervención el Juzgado Federal de Quilmes número 2. ¡Gracias!